Como todos los años, salvo los últimos dos años de pandemia, que fue un poco difícil hacerlo, pero vamos a hacer la velada, la velada de cierre de año en el Cine Rivadavia, el domingo, domingo 11, a las 7 y media hacemos la velada, hacemos una fiesta organizada con todos los chicos, padres que actúan, es una obra de teatro y los chicos también van a, más una obra musical más que de teatro, y los chicos van a bailar y demás, está toda la familia del jardín, digamos los integrantes del jardín invitados, para poder darle un cierre a lo que es el año 2022. ¿Eso va a tener algún costo de entradas? No, eso es gratuito para todos los que vayan, eso está todo cubierto. ¿Actualmente cuántos chicos más o menos tienen aquí en el jardín? En este momento tenemos más o menos unos 40 chicos aproximadamente, entre los dos turnos, nosotros, bueno, tenemos el beneficio que ahora en este momento hacemos recorrido de 7 a 20, 30 horas, entonces, bueno, eso creo que también ayuda mucho a los padres a organizarse por el tema del trabajo, de las escuelas y demás. Ahora se viene la colonia de vacaciones, ¿cómo es el tema, las inscripciones, los horarios para aquellos papás que estén interesados en traer a sus hijos? Sí, ahora a partir del 2 de enero hasta el 24 de febrero, es la colonia de vacaciones, la única particularidad que tiene es que hacemos horario cortado de 7 a 13 y de 16 y 30 a 20 y 30. Las inscripciones nos pueden llamar a cualquiera de los dos números que afiguran tanto en Facebook como en Instagram, que son de las otras dos, o acercarse hasta el jardín para charlar con nosotras. ¿Qué actividades se hacen en la colonia de verano? Bueno, principalmente juegos con agua, estamos mucho en el patio, y eso, disfrutar del aire libre, que dentro del año no es que no vamos, pero si no como que está un poco más restringido. Bueno, porque por ahí hay papás que tienen algunos chicos que no pueden estar tanto al sol y demás, es como la actividad siempre del jardín, pero se suma un poco de juego al aire libre. Exactamente, disfrutamos las piletas y demás. Bueno, chicas, muchas gracias por su tiempo, no sé si querían agregar algo más con respecto a la colonia, ¿Cómo son las inscripciones y bien la fecha que se extiende la colonia, si es durante todo el verano o cómo es? Sí, lo de la colonia, como dijo Mika, es hasta el 24 de febrero, empieza el 2 de enero, y sí recordarles que todo aquel que esté afiliado a algún sindicato tiene sus beneficios, así que no se olviden de consultar sobre eso.